¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y... me están hablando. Y hoy os traigo un nuevo episodio de Alice Madness Returns. No se rompe esto. Acabábamos de encontrar al... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sí, a mí también me dolerían. ¡Qué mal cantas! Bueno, estoy escuchando un cerdo, además. Acabábamos de... encontrar al pulpo pesado ese que quería jugar al escondite con nosotros todo el rato. Y nos ha dicho que él llevará el guión o no sé qué movida. ¡Uepa, que me quedó! Así es que nosotros... y ahora tenemos que buscar unos peces que canten o algo así. Y no veo al cerdo, para variar. Nunca veo al cerdo. Así que que le... ¡Ah, míralo! Sí, está ahí. Hola, cerdito. Hola. ¡Muy bien! ¡Alice! ¡Uy, qué manca estoy! ¿Qué me das? ¡Ah, mira! Un cesto ahí. Muchos dientes. Vamos a ver si me puedo mejorar algún arma. Esto o esto. Creo que me voy a mejorar el caballito, que aún no tengo al 1. Dame 500 dientes para mejorar. Sí. ¡Oh, ahora es rojo! Qué chulo, ¿no? A ver... ¡Eh, mira cómo mola! Tiene fuego en los ojos. Bueno, vale. Ya me dejo de... Eh, ahí hay unos cofres que voy a coger. Y un pez transparente. Sí, parece su culpa mía. Es una botella. ¡Ay, qué miedo das! Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí, ya lo sé. Si yo soy la recadera oficial del fondo de Vikir. ¿Ves? Todos igual. Son todos unos vagos. Bueno, pues... Tengo que... ¿Desobstruir los tubos? Una botella. ¿Qué es esto? A ver... Me tengo que meter por ahí, ¿no? Que sí, explota. Uy, mira cuántos cofres. ¡Hala! Mira, eh. Revienta el caballo ahora. A ver... Tengo que desobstruir los tubos esos, pues. Eh, vale. ¿Y cómo se supone que lo tengo que hacer? A ver, vengo de ahí. ¿Vale? Así que vamos a ir por orden. Primero por aquí, venga. Ey, ¿por ahí abajo qué hay? Pues nada. Pues no hay nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me gusta. Eso me va a atacar. Ya lo sabía yo que eso me iba a atacar. ¿Qué es eso? No, 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 no. En serio. ¿Dónde estás? Es que ese parece el más peligroso. Vamos. Vamos, Alice. Jodio la cámara de los pelotas, eh. Maldito pez. Vamos a por el pez. ¿Dónde está el pez? Me va a matar. Venga, dispara. Eh, me ha congelado. ¿Cómo era esto? Vale. Ven aquí, amigo. Ven. Ven aquí, ven. Ya verás. Ah, ¿qué pasó? Se guarda, vale. Me da igual. Llevo muy poco tiempo. ¿Y esta mierda qué es? Hombre, ya. Ah, vale. Vale, eso es lo que tengo que hacer. Qué estresante, ¿no? Un montón de malos. Has dado un aceptable primer paso. Pero un trabajo en condiciones requerirá una considerable dedicación. Sí, vale. No, no desentones tanto. Sí, seguro que a ti te gustaría que yo hiciera un buen trabajo, ¿verdad? Todo sea por no mover el culo. Nadie. A ver. A ver qué me encuentro ahora. Opa. Otro de esos. Vale. No, nada más. Así. Eh. ¿Qué ha sido eso? Vale. No he visto que había un precipicio. Bueno, ya tenéis el fail del día. Ya tardábamos, ¿eh? Bueno, ahí está el cacharro. Vale. Vamos allá. Y salta, Alice. No, cangrejos, no. Sal, 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 sal. No. A ver, Alice. Es que, ¿por qué te vas al cangrejo? Ah, vale, porque lo tienes seleccionado. Estoy muy lista por tu parte. ¿Tú? ¿Y? Oh, mierda. No me da tiempo de... No. ¿Más? Al menos me dan flores. A ver, amigo. Como que ahora solo estamos tú y yo Sal Vamos Venga, disparame, eh Disparame si hay huevos Más Vale, se me ha puesto a guardar Vale, y hemos Desobstruido el siguiente Ok Todo esto está muy bien Pero necesito Una orquesta totalmente operativa ¿Cuántos faltan? A ver Falta uno solo, creo Faltará este de aquí A ver que me encuentro Ahí está la ruina Bueno, la ruina La porquería esa Menos mal que me dan vida Si no me hubieran pelado ya A ver ¿Qué sale aquí? Primero los pequeños Ay, qué cabrón Vamos Disparame Tranquilito, eh Venga, disparame Disparame Eh, porque no se lo devuelves Vaya mierda Perdona si no hablo Estoy concentrada Es que estos cacharros me Eh, que ha sido eso Venga Ya está Venga pues Se me ha vuelto Se me ha vuelto a guardar Mira la batería ¡Wala! Que caña Si, llegan las notitas musicales Pues que cantas mal No se ha perdido Quizá esté en otro sitio Supongo que tendré que ayudarte A mantener el tono Ah, que tengo que cantar ahora Venga Oh ¿Qué tengo que hacer? ¿Preparado? Pues no Si no me dices lo que tengo que hacer Fallé Parece que has perdido el ritmo No me digas No tengo ritmo Soy arrítmica Ah, no puedo fallar Ni una Madre mía Bueno Vamos a estar aquí Esta mañana ¿Vale? Pam Pam Muy bien Pam Eh, ¿cómo que no? Eh, me timan Bueno A ver Vamos a cantar Pam Pam ¿Vamos? Venga Uno Ya Eh Pero es que no me deja No Me hace mal esa A ver A ver Venga Poco a poco Ta 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 Otra más Tres Tres Uno Ya Tan Pam 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 Venga Aún más No, perfecto Ya, ya has encontrado el ritmo Lo duro Yo también lo duro Si Sigues cantando Como el culo Sigues cantando Como el culo Bueno chicos Me parece que lo vamos a dejar hoy aquí Que este pez Me ha tocado un poco las Bowlings La verdad Así que Espero que os haya gustado Dadle a like si es así Suscribíos si no lo estáis Difundid el canal para que se conozca Y recordad que si me seguís en Twitter Sabréis antes que nadie Todas las novedades del canal Recordad también que hoy tendréis otro vídeo Así que me despido por ahora Un saludo Y hasta el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!